Pues ya está prácticamente seca y vamos a aprovechar a enseñaros otra parte muy importante para mantener que la salud de nuestro perro esté siempre perfecta. Y es un truco sencillo que junto con la limpieza de los oídos de forma rutinaria la vamos haciendo y la vamos limpiando pues vamos a evitar tener el inicio de muchos de los problemas de piel que tienen los perros. Aunque ya os iremos contando otros truquillos. Os voy a enseñar las patitas de Yuki. Si os dais cuenta aquí en la pezuña tiene muchísimo pelo. ¿Vale? En todas. Bueno, 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 vale. Toma, una chuchera. Toma. Mientras que yo cuento esto, tomate una chucha. Bueno, el caso es que sabéis que el talón de Aquiles de los Westies es la piel. Pero ya estamos nosotros ahí, ojo a Víctor, para con determinados trucos. Tenemos, como os he dicho, la limpieza de oídos de forma rutinaria una o dos veces al mes, aunque el perro no tenga ningún tipo de problema de piel. ¿Vale? Que en otro Westituco te enseño cómo se hace. Bueno, no sé qué ha sido peor. No sé qué se llama por síndrome de una enfermedad. Otra de las cosas es mantenerle los pelitos de las pezuñas bien recortados. La razón es la siguiente. En el ambiente estamos rodeados y en nuestra piel, tanto en la humana como en la de la Westies. Es una buena idea. Ya. Ya. Se ha portado fenomenal. Y te veo que está muy rico. No, pues ya no hay más. ¿Vale? Así que vamos a relajarnos. ¡Eh! Ya. Vale, ¿eh? Hay que comportarse. Así. Relajadito. Tanto en la piel de los humanos como en la de los perros están llenas de bichitos. Entre ellos los hongos y las levaduras. ¿Vale? Si nosotros favorecemos un hábitat donde ellos van a estar súper a gusto, pues eso es un foco de cultivo para futuros problemas. Muchas veces habréis oído hablar, no, es que mi perro se chupa mucho las patas. Y no le veis nada y decís, es que manía. No. Os puedo asegurar que no es manía. Si, si tu perro se chupa las patas es porque algo le pica. Si no, no se las chuparía. ¿Vale? Ya os enseñaremos también los trucos que hacemos nosotros para cuando sea ese caso. Pero ahora lo que queremos es prevenir. Así que lo que se trata es de cortarle todos esos pelitos y mantenerlos a raya. Normalmente en la peluquería los hay en recortar, pero es mucho mejor que el dueño esté pendiente y lo recorte con cierto tiempo. Trucos para hacerlo. Si los tenéis, que yo no recomiendo a los cachorros tenerlos en el sofá, si no es bajo supervisión, pero si los tenéis, estáis viendo una película, o estáis relajados en el sofá y lo tenéis encima, pues lo tumbáis boca arriba. Aquí no lo voy a hacer porque esto es una parte dura y no le va a gustar. Los ponéis así boca arriba y como están relajaditos le tocáis la tripita y se lo vais recortando. Si no, bueno, aparte de que tenéis que tener este tipo de tijeras, se puede hacer con otras, pero estas son más seguras. Si os dais cuenta, tienen la puntita redondeada y son pequeñitas. En esta ocasión son curvas, pero a mí me hacen el mismo servicio las curvas que las rectas. Si no, y tenéis a Uyuki que se ha puesto ahora a hacer un poco el locatis, los ponéis en una mesa, aquí la sujetáis y como veis le dobláis la patita. A ver, si lo podéis ver, le dobláis la patita, así para detrás, la sujetáis, si tenéis ayuda mejor. Y vais recortando poquito a poco y despacito. Si la perra está relajada o el cachorro o el adulto están relajados, mucho mejor. Y cuanto más cortito, mejor. Si esto se lo hacéis, más que hacérselo es, hay a perros que les crece más el pelo aquí y a otros que menos. Entonces, no te puedo decir, esto lo tienes que hacer cada 15 días. No lo sé porque va a depender del perro. Luego tendréis también que mirar y sobre todo en época de... ¿Veis cómo queda? Mira, cómo queda bien recortadito. Aquí hay que recortar un poquito más, pero vamos. Luego tenéis que estar pendientes de que no haya tampoco nudos en la zona de los dedos. Y en la época de primavera donde hay espigas, muchísimo control. Todos los días a la vuelta del parque hay que revisar todas las patitas que no se quede ninguna espiga. Porque si no, son bastante puñeteras. Vamos a hacerla en la patita de atrás. Yo no quiero entretenerlo mucho. Le ponemos la patita. Aquí si se ponen un poco inquietos, lo ideal es que ellos estén entretenidos. Como se está buscando. Si me dejas, déjame la patita. Si veis, mira, lo apoyáis contra vosotros con el codo. Y así. Tampoco... Eh, Triuki. Muy bien está. Y ahora me dejo la otra. ¿Vale? Venga. Venga, rápido. No tardamos mucho. Muy bien. Muy bien. Mira, me queda un mechón. Me queda un mechón. Eh. Oye. Mira, me echón. Espera. Si te portas bien y me dejas cortarte la patita de delante, te vuelvo a dar una chuche. Y ya terminamos con el secado. Muy bien. Qué bien. Dame una patita. Dame la patita que nos queda. Que es esta. ¿Veis? Así, dobladita. Si nos hace daño. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y aquí. Esta patita, la verdad, es que viene fenomenal. Si veis que no lo veis bien, lo tiráis bien de la pezuña. Así, ayudada con los dedos. Además, así evitaréis también que se metan los pies. ¿Vale? Entonces. Bueno, te terminamos de cepillar. Y ya hemos terminado. ¿Por qué? Ahora le secaremos un poquito más el cuello. Pero si las dejáis luego dentro de casa, en una mente que no haga frío, se puede ir secando poco a poco el resto de la cabeza. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Oy? ¿Por qué no te gusta? A ver. ¿No? Pero si te relajamos mucho en mitad. ¿Por qué? ¿Relax? Bueno. Pues aquí se ha aportado la verdad, es que fenomenal. Así es que nos vamos a despedir diciéndote, como siempre, que si te ha gustado este vídeo, le des al like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y ya nos harías un favor enorme y sería la caña que compartieras entre las personas que creas que les va a beneficiar y les va a gustar este vuestro consejo. Besito y hasta la próxima. Dale un besito a ellos. Dale un besito a ellos. Dale un besito a ellos. ¡Uh! ¡Adiós!